Hola que tal, soy Molo y este es el Chencho, oh dios mio No es mi malala, chencho donde estas, donde estas chencho Creo que estoy en un baúl, pero en algun lado tengo que estar en un baúl por ahí abajo Hola pelotes, veale, ay, oye por un momento, a ver, espérate Tengo un lio de volúmenes, musiqueros y tal, a la venta chencho ya esta A ver, hola que tal, soy Molo y este es el chencho de hola chencho, hola chencho Bien, bien Venga, que te estamos haciendo una casa, bueno, 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 es que se me, vamos, vamos, es que se me derraman las retinas, chaval De hermoso que es, el mundo, el mundo, hermoso Pues así ya, pasa aquí Si tengo una pala en la mano, esto es una pala, ¿no? ¿Por qué no me hace caminico? Ahí, en ese césped ¿Por qué? ¿Y por qué está el césped? No lo sé, bueno, yo se va por el paquete de texturas Es igual Vamos a ver cómo va la obra de esta casa Tan guay que me estoy haciendo en este sitio Aquí ya iba a hacer yo Vamos a ver, tiki, 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 pam, pum, tinto, entero, entero Vale El tejado Pues tengo que subirme hasta ahí de alguna manera Para hacer un poco de cúpula con forma de seta Mira, es que A ver No sé Hay variantes Es igual, bueno Hierro Grava Roca Madrica A ver No me quedan los setas No me quedan los setas para hacer caminicos de su vida Bueno Tan Oye, la sombra, mira, la sombra, mira, la sombra, mira Es que es hermoso todo Todo es hermoso en el mundo Qué bonito, qué bonito Bueno Bueno Se está haciendo de noche Poquito a poco Vemos todo Habla, me estás Habla Un poco, mololo ¿Tienes el día tonto o algo? No, es que Tengo un ataque de paz De paz interior ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Pues se debe seguramente Principalmente y sobre todo A A que haya carteles En Gran Vía Del show En el que participo Hay iluminados en una tele gigante En el paseo a la prensa Dicen Llevo Cuando llevo al crío Al cole Las mamás De los otros niños Me dicen ¡Jo! Qué suerte Trabajar en lo que te gusta ¿Eh? Suerte Tú sabes Los sacrificios Que he tenido que hacer yo Y el esfuerzo Que me ha costado Llegar hasta donde estoy Criatura Suerte Dice ¿Qué pasa aquí? No sé Pepe O sea El esfuerzo Que me ha costado Los sacrificios Que he hecho aquí Este paquete Tengo mal hecho La combinación De paquete de textura Está mal hecha Voy a quitar esto De canvas Que yo creo Que es lo que está Descojonciando De todo Tengo el Pure B de Craft Estos son solo Los manualitos De Vanilla Craft Estos son los cuadros Que monté yo Cogí la textura De cuadros De aquí dentro Y los cambié Por los que quise yo Y esto es el Dramatic Skies Entonces ahora A ver si ahora Ya se ha arreglado Esas cosas raras Que están pasando Con las texturas Que me tienen Todo desconcertado Fijad Me está pasando eso Esto es lo que tarda En recargar El mundo Después de haber Modificado Tanta cosa Estoy en un grupo De En varios grupos En Facebook De Toda otra cosa Toda otra cosa Hombre Estoy en varios grupos En Facebook De personas ¿Cómo se dice esto? Agnósticas ¿No? Como Es una palabra Que en mi mente No No registra Chaval Ahí A la toña De personas Que Que dudan De Está arreglado La textura está arreglada Mira, mira, mira Mira, mira ¿Has visto? Ya está todo arreglado Ya está todo arreglado De un segundo De grupo De persona De A ver ¿Cómo se llamaba esto? Ahí Que duda de las cosas De Indecisa No Agnóstica No, no Que no es de religión Necesariamente De ¿Cómo era? Pero de verdad ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Si estás tú en los grupos Ya, pero es una palabra Que me Se resiste Gente Gente que No da por sentado Las explicaciones Que escucha Absurdas Por el mundo Y que razona Y lleva Conclusiones coherentes O sea De una De una Respuesta Cuando hay dudas No creerte lo primero Que oyes Y buscar una respuesta Coherente Pues siempre 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 Acaban ahí Precisamente Los otros Los de las conspiranoias Es que es difícil De explicar eso Encima no te acuerdas De la palabra Que es Pues Peor me lo pone Puñeta No Si no cambia de tema No cambia de tema Joder ¿Cómo es esto? A mi me sale agnóstico Que no Que soy de religión Solo Me refiero a O sea Que A ver Pero ¿Y qué cosas No se cree Esa gente? Pues La acupuntura Pues a mi Una vez me hicieron Una acupuntura Y me funcionó Me parece fascinante Felicidades Enhorabuena Pero si aparece Un pavo Y te dice Que te va a curar La acupuntura Con cáncer Te está mintiendo O sea Que te va a curar El cáncer Con acupuntura Te está mintiendo Y En peligro Y eso Hola La gente que dice Que el hombre No llegó a la luna ¿Y cómo sabes tú Que el hombre Llegó a la luna? Coña Pero si hay Si hay O sea Vamos a ver En los cacharros Estos de mirar El espacio Que tenemos por aquí Puesto por el mundo Sabes que hay mucho Y la gente Se mete ahí Gente que estudia Universidades Se mete ahí A estudiar los astros Mirándolos Los telescopios Estos electrónicos Gigantes y tal Hay uno que está orientado Todas las 24 horas al día A un repetidor En forma de prisma Que se puso allí Que es a lo que fuimos Me dice Un repetidor En la luna En forma de prisma Así unos espejicos Entonces se envía Un láser ahí A los espejicos Rebotan Y vienen de vuelta Al A la Llegan de vuelta Al telescopio Y así saben Cómo se está moviendo La luna Cómo se gira Lo comparan con las mareas Lo comparan con tal Lo comparan con cual Y así la ciencia Avanza que es una barbaridad Estos tiempos Las ciencias adelantan Que es una barbaridad Está teniendo un capítulo A lo más profundo Dice La industria americana De las series Cambiando de tema Hasta que me acuerdo En otro capítulo De cómo se llama Esa corriente de pensamiento Que se están haciendo Demasiadas series Que es una burbuja Que va a explotar Este año Y se van a arruinar Y van a dejar de hacer series Y van a arruinarse Todas las empresas De streaming Porque van a dejar De ser series Porque se hacen más series De las que la gente Puede pagar Ahí el problema está En exceso de plataformas Yo creo Más que de series Si en vez de cada uno Querer hacer su propia Plataforma Y que la gente Suscriba a su plataforma En vez de a las otras La gente se coordinara En plataformas independientes De lo que es La productora en sí Y fueran Plataformas distribuidoras Una plataforma Productora distribuidor A la vez Otro gallo cantaría Otro gallo cantaría A ver Con esto que controlo No, con esto no estoy bajando ¿Estoy bajando mi propio volumen o qué? Esto se supone que debería bajar No sé Tengo aquí cosas enchufadas Que no sé a dónde dan Nada Todo lo hacen ahí Bueno, sí Ha quitado un poco El ruidico de Ha quitado un poco El ruidico de fondo ¿No? Sí He tocado una cosa Y creo que he quitado El ruidico de fondo Un poco Tengo más cables enchufados De los que me hacen falta Es vergonzoso Vergonzoso Vale Bueno, el exterior y la estructura De la casa del pueblo Este ya están Ahora solo tengo que hacer Una columnica Voy a poner una aquí Otra ahí Por lo cual tendré que mover un poco esta valla Otra ahí Y otra ahí Ok ¿Cómo pretendía hacerlo sin partirte el collado? Me voy a poner una columna delante de la puerta Pues tienes razón No te voy a decir que no No te voy a decir que no Con poste La hago de poste La columnica La vamos a hacer de poste Va a quedar muy bonica La columnica Vamos a hacerla en maderica Va a ser bonica Va a estar aquí Bueno, en un par de capítulos Nos hemos hecho una Una casica preciosa Mira, 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 mira Mira esto Mira esto Mira esto Lo único está quedando Lo único ¡Ah! ¡Ah! Me dan escalofrancios Escalofrancios me dan Me dan A mí me da A veces, Moloro Me da la impresión De que tú no tienes solo En la cabeza Mi voz y la tuya A mí me parece a veces Que hay más gente No sé por qué lo dices No sé por qué lo dices Nada, nada Todo a lo tuyo De hecho, es ahí, ¿no? No No es ahí ¿Dónde cojones serán? ¿Dónde cojones serán? Frente a la esquinica Frente a la esquinica Esta es la esquinica Y por lo tanto La columna viene por aquí ¿Quién dice columna? Dice poste Me he quedado sin maderica No te guía por más Así es la vida Uy, 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 uy Lo que he estado a punto de pasarme Dios mío Para haberme matado Para haberme reventado Del guayabazo Me habría pegado Como suena, ¿eh? La madera Yo no sé si tendréis subwoofer vosotros Pero yo estoy aquí Enchufado con unos cascos de estudio Que refuerzan un poco lo grave No me pregunté por qué Los de estudio No deberían de modificar nada Y es como si fuera a reventar, chaval Tum, tum, tum Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tum, 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 tum Uno de mis youtubers favoritos Sips De Jogscast Lleva haciendo vídeos creativos Y de construcción Y de granjas Y de cosas y tal En Minecraft ya Varios años Sin parar Siempre con mods Ahí a lo bestia Intentó jugar el otro día O sea, hace un par de meses O sea, en vainilla Dijo, me voy a acabar el juego En vainilla Pero además en modo Extremo Y si me muero Volvemos a intentar Y tal Y es incapaz Incapaz Superior a sus fuerzas No tiene No tiene Paciencia Para el juego sin mods No comprende el juego Si no está buscando En todo momento Cosas nuevas que construir Y tal y cual De construir Quiero decir De elementos internos Del juego De herramientas Y tal y cual No tiene Bueno, 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 bueno Bueno Mi casica esta Bueno, 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 bueno Bueno ¿Cómo hago yo esto de aquí ahora? Quiero poner Una luz así Ahí en la ventana Ahí estoy Ahí Y Ahí Muy bien Me ha cagado Una casica Que es cuestión así Curiosa Extraña Diferente Ahora voy a hacer Una puerta Para tener Una puerta En mi casa Muy bien Ahora debería traerme Los teleportadores Pero no Me voy a ir a dormir Me voy a dormir Y ya seguimos hablando Cuando mude los teleportadores A casa Cambiaré todas las direcciones Y entonces ya dejaré De tener los problemas De teleportancia El caso es que estoy En pausa Hasta que no salga Oficial El Minecraft 1.11 Ahí he dormido Abrazada la puerta Claro que sí Faltaría más Abrazada la puerta Hasta que no salga Oficial El 1.11 Que de momento Está solo a prueba No No debo explorar El más mundo Au Así que estamos Congelados aquí Esta semana No podemos ir A ningún lado En fin Mira, mira, mira Qué bonito ¿Eh? Todo Qué bonito Todo Ahí tengo que No tengo No me acuerdo Qué es lo que salí yo A buscar Cuando salí a explorar Pero ahí tengo Una casa Y un pueblico Vale El caso es que Villamalito Hasta ahí mismo No vamos a ir andando Vamos a ir andando Villamalito A ver si nos ocurre Algo que hacer Bueno, espera A ver si nos ocurre Algo que hacer No Íbamos a A planificar El ataque Vamos a ir avanzando En planificar El ataque al dragón De los huevos Ya, ¿no? Yo creo que ya toca Y cuando sea Invitamos a lo de la pandilla Y no vamos a por el A por el dragón Pero en serio Ya A ver, por aquí Pon, 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 pon Eso significa Que tengo que Minear, minear Minear y minear Aquí que hay más recursos Porque en Villamalitos Es que les he pegado Un viaje ya A los recursos Que lo flipas Que lo flipas Así que eso es lo que voy a hacer Eso es lo que voy a hacer Explorar el mundo El caminico por aquí Voy a preparar el caminico Para saber Donde tengo que ir Para ir a por Fuerte suena el juego A ver Suena muy fuerte el juego Y floja la música Ya está mejor Míralo Sigue suena muy fuerte el juego Y muy floja la música Ahora es mejor Vale Ala ¿Cómo controllo esto ahora? Hola Hola Hombre Ya está Arreglado No puedo poner el caminico Delante del botón Qué cosas Qué cosas Debajo del perro sí Vale Ya está Entonces Ahora Ya sé Que tengo que venir hasta aquí Para ir a por Materiales Para preparar todo Para preparar mi equipo Que te cagas Para ir a Por el Dragón Boom Tengo que matar unos zombies Para darle de comer a pelotes Ok Todo cubierto ya Todo cubierto No tengo espada Bueno sí Ahora tendré una pronto La voy a guardar en un baúl Tu amigo fiel Todo el mundo quiere jugar con él Aunque no tenga cuerpo Brazos, labios Ni piel Aquí está la espada Pantalón Un arco Me llevo el arco Flechas, flechas, flechas No tengo Tengo carne de zombie Para darle de comer a pelotes Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Bueno gente Si haces vuestro vídeo monete Suscribiros al canal Dale me gusta Comentar Sobre todo Por favor comentar Somos a patreon.com Barra mololo Y venirme a ver Al palacio de la prensa En callao Si soy mayor de edad Al Rocky Horror Show El El 15 El 22 El 29 El 31 De octubre Y el 5 De noviembre Hasta luego monetes